Televisión Samsung de 32 pulgadas, Smart TV, esta televisión es HD, así bien empaquetado, es una caja totalmente de cartón, color cartón, viene HD, TV, el modelo es la T4310 o 4310 o 4310, vemos el unicel, la guía de configuración rápida, así viene esta guía de configuración rápida, viene la cajita, las entradas que tiene atrás el televisor, digital, audio, fuera de audio digital, USB, la de antena, la de internet, de LAN, HDMI y HDMI IN y HDMI AR, en el interior trae cuatro tornillos, los soportes para la televisión, levantando el unicel lo que nos vamos a encontrar, cables de control, los soportes, el manual, en el número dos, como sacar la televisión, no agarrarla de la parte de la pantalla, sino que de los costados, como lo marca el dibujito, en el tres, como colocarla, la parte que da la imagen de la pantalla de boca abajo, el cuatro, instalarle los soportes de cada lado, ahí viene marcado una R de right y la L de left, derecha e izquierda, paso cinco, colocarle los tornillos, que ya vienen incluidos, y ahí están las medidas, especificaciones del tornillo, del tornillo M4, el siguiente paso, ya que tiene los soportes, igual seguir agarrándola de los lados, el paso siete, conectar la corriente eléctrica, el cable, viene con su regulador, de ahí, el control, encenderla con el control, ahí vienen las dimensiones, de lo que es la televisión, los, el, el peso, con los soportes, y sin los soportes, ahí viene con, marcado con la letra G, H, las medidas A, B, D, F, luego la C y la D, y ahí viene, esas medidas sirven para cuando tienes un mueble, un espacio, ya planificado, tanto en altura, pues ya viene, si checas, y ves si, si va a dar en el espacio correctamente, y al final, traen, esta especificación, de las medidas, para, poner un soporte de pared, ahí te marcan los, los tornillos, qué tipo de tornillo es, acá viene la especificación, de qué tipo de tornillo es, en milímetros, para cada modelo, el soporte también, cuál, cuál comprar en cuanto a la distancia A y B, y viene la, distancia C, del diferente modelo que encontremos acá, que sea del nuestro, de nuestra televisión, pues ya acá viene el tipo de soporte, acá vienen unas bolsas, donde viene el control, ahorita se las muestro, vienen los soportes, viene con este código QR, viene el cargador, de la televisión, es una entrada normal, como de laptop, viene la, la numeración, el código QR, y viene Samsung, fuente de alimentación, las numeraciones, el modelo, luego trae esta bolsa, la voy a abrir, para ver qué, que tiene el interior, o manuales, la póliza de garantía, de Samsung, y el manual de usuario, viene, lo que es la función, cuidado, cuidado del televisor, seguridad de internet, advertencia, instrucciones de seguridad, configuración inicial, uso del controlador, contenido del paquete, control remoto, y pilas triple A, solución de problemas, y mantenimiento, especificaciones, y otra información, también viene el manual, del control remoto, esta bolsa de accesorios, aparte de los manuales, que ya les mostré, también trae, lo que es las pilas, trae la conexión, de la antena, y a veces en la parte de atrás, se necesita, hacer este quiebre, y para no meter, todo el cable directo, y esté chocando, con la pared, se le conecta, este adaptador, y ya se conecta, en la parte de abajo, el cable, donde se enchufa, donde viene la clavija, no está, puesto a tierra, por lo mismo, que ya tiene su, regulador integrado, viene con su etiqueta, acá de Samsung, su alambre, personalizado, con la marca de Samsung, un detalle, vienen estas, estos pequeños, relieves, se puede decir, para que sea inclusivo, igual en el número 5, bueno, viene, lo que es la, la numeración, el volumen, el cambio de canal, los iconos de, del streaming, del streaming, configuraciones, la marca de Samsung, el modelo del, del control, por si uno lo pierde, o se destruye, pues ya puede uno comprar, otro, con ese, código, hecho en indonesia, ahí viene, llamar, al Samsung, de Panamá, ahí tendrán, sus instalaciones, pero bueno, y las pilas, que trae, son Bexel, así vienen, las pilas, que vienen ya incluidas, en la televisión, ya retiré, la televisión, de, de la caja, así como dice, el manual, ya la puse, boca abajo, y ya trae, el último unicel, en la parte de abajo, ya no trae nada más, ahora la voy a armar, ya les mostré, también que viene, la guía de usuario, vienen las especificaciones, paso por paso, de cómo armarlo, así viene protegido, con este, hule protector, no es de, burbuja, sino, es del normal, del protector liso, en la parte de atrás, viene así, vienen las normas, oficiales, oficiales, viene Samsung, el modelo, viene información, de los watts, hecho en México, y fabricado, en México, el código, del modelo, la versión, bueno, viene más numeraciones, viene un código QR, dice que fue fabricado, en septiembre, del 2022, viene más código, viene, en el plástico, este detalle, como de relieve, ahí lo aprecian, tiene este detalle, de relieve, tiene la parte, para el candado, esto es cuando, lo muestran, en las tiendas, ya le conectan, el candado, para que no se las, lleve, bueno, acá viene, los orificios, para los tornillos, del soporte, de pared, igual, en el manual, ya viene especificado, de qué medida, hay que buscar nada más, en la tablita, que viene ahí, viene en las entradas, aquí viene, otra vez, una numeración, en esta parte, viene en orificios, de ventilación, se puede decir, que sea, de ventilación, o de, algunos traen, de bocina también, de audio, y vienen las entradas, HDMI, la entrada, otra, entrada, HDMI, IN2, de AR, que es para audio, trae, la entrada, de antena, ahí nos dice, HDMI, la especificación, para el internet, los componentes, de audio y video, ahí viene, que es especificación, Y, el, PB, PR, el audio, que es el L, R, izquierda, derecha, el cargador, y el audio digital, de óptico, la parte, donde van, los soportes, el infrarrojo, se puede decir, para el control, las bocinas, la parte de abajo, también puede ser, de ventilación, y la otra parte, para el otro soporte, esto trae, en la parte de atrás, este televisor, aquí están, los soportes, así está, el diseño, tiene sus, gomitas, para, que no se deslice, gomitas, antideslizantes, viene una, calcomanía, adentro, con las, numeraciones, códigos, especificaciones, del modelo, aquí viene marcada, que lado es, es el RAY, que es derecha, viene, la forma, de como va a ir incrustado, y lo mismo, viene, en, la otra parte izquierda, el F, con la letra L, igual, su calcomanía, en el interior, y las gomitas, ok, se me olvidó, mostrarles, que trae aquí, los tornillos, para las bases, los que vienen ahí, en estos orificios, ahí están, estos tornillos, en su bolsita, y los trae, se me olvidó, mostrarlos, igual, la especificación, M4, por, L12, voy a colocarlo, así va a ir, ahí vienen, los orificios, para los tornillos, se coloca, y ya después, se atornilla, viene, viene protegida, la pantalla, ahí ya lo conecté, viene el infrarrojo, ahí ya lo conecté, siguiendo las indicaciones, del manual, es totalmente fácil, ya tengo el control, ahí está el infrarrojo, con el control, la prendo, y ahí está, yo ya tengo, configurada, esta televisión, ya uno va siguiendo, los pasos, acá dice, Samsung, no está disponible, debido al problema de red, revise su conexión de red, y ya, uno va entrando a, a las indicaciones, que te va marcando, la televisión, darle siguiente, registrar datos, este, dar de alta, el internet, omitir, y ya uno va siguiendo, siguiendo, hasta que, hasta que uno entre, a usar la televisión, ya viene con Samsung TV Plus, que es su, aplicación de streaming, para ver televisión en vivo, exclusivamente de Samsung, y eso es, todo lo que, tiene, este paquete, de la, Samsung, modelo T, 4310, y, 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 y,